...con Díaz en el arco, el capitán Alan Minio Joao de una de las bandas, Lincoln Crespo, los dos brasileños del otro, y Agustín Tino Ripoll en el falso pivot, en realidad con la camiseta de la Academia. Vamos con la formación de Pichochó. El equipo de Villa Corina que compite en esta Copa Avellaneda junto a otros 80 clubes de barrio que han participado, muchos de ellos que han tenido el futsal por primera vez, y ya lo contará Delfi Corti, Ida en el arco, Galeano como cierre, buen porte el de Galeano, es lo primero que tengo para decir con la número 10, Lizardo y Sanabria en las alas y Finelli como pivot, dirigido por Daniel Ferrer. Brian Lizardo aprovechó una desinteligencia en el fondo de Racing, y casi de manera repentina abre el marcador, Brian Lizardo lo hizo entre las piernas de Díaz, abre el marcador, sorpresa en Avellaneda, pierde Racing 1 a 0. Y se venía casi el empate de Racing, pero muy bien por la vivada de Galeano. Precisamente sienten ese peso o esa obligación de tener que ganar estos partidos. Saliendo del fondo Racing, atención, el pase vino para Agustín Ripoll, le dio al arco, brazo, gol de la Academia, lo empató Agustín Ripoll, gran remate, las cosas 1 a 1 entre Racing y Pichoccio. Ahora sí arrancó con buen pie lo de Joao, que recuperó, soltó para Tino Ripoll, que controló y no dudó en darle y meterle la pelota dentro del arco. Y aquí se viene por más la Academia, otra vez Ripoll, salvaron en la línea, Minho, otro rebote, gol, Joao Pedro, gol de Racing, lo hizo el brasileño, que estrena camiseta en el día de hoy, en su nuevo club debuta, dando vuelta el marcador, Joao Pedro dice que Racing le gana 2 a 1 a Pichoccio. Hay tiro libre para Racing, para ejecutar Lautaro Pais, 13-23 le quedan, a este primer tiempo va Lautaro, Golazo, golazo de Racing, Lautaro Pais le rompió el arco realmente a Ida, y pone las cosas 3 a 1 para la Academia. Qué bombazo que sacó Lautaro Pais, por eso fue uno de los mejores jugadores de la pasada temporada en Racing, de hecho ha habido sondeos para tratar de llevárselo a Europa, ha decidido quedarse para competir en esta temporada con la Academia. Avanza Borgeti, jugaba con Merela, recupera Pichoccio, se viene por el descuento otra vez Pichoccio, está, gol, Lizardo, gol de Pichoccio, ahora el otro Lizardo, Dennis, lo hizo el número 15, vuelve a descontar el equipo de Corina, gana Racing 3 a 2. Al fondo llegó la pelota, la cabeceó ante la salida del arquero, quedó a mitad de camino, Franco Díaz, y lo empata el gigante de Corina, en una tarde noche que no van a olvidar jamás, Pichoccio le iguala Racing 3 a 3, golazo de Lizardo. Le pone el cuerpo, gira, se equivoca en esta, recupera a Borgeti, Borgeti, y el pase, gol, gol de la Academia. Agustín Marossi lo hizo, ahora sí, un poquito más de tranquilidad para Racing, a la 4 a 3. Muy bien por el flaco Marossi, jugador de mucho rodaje en tercera, que es Justar, de hecho también lo hace Jonathan Brusson, es su ayudante de campo. El rebote, remate, gol, gol, Diego López, gol de Pichoccio. Diego López, otra avivada de Pichoccio. O Racing está durmiendo la siesta, 4 a 4 las cosas aquí en el Polideportivo José Mármol. Y es que Franco Díaz se adelantó, quiso jugar un pase largo, un pase al costado. Va a entrar de nuevo Galeano, perdón, no se quiere perder un segundo en gancha el número 10. Jugó todo el primer tiempo. Joao Pedro, jugó para Lincoln Crespo, devolución, gol, gol de Racing. Otra vez Ripoll, que había marcado el primero. Ahora pone las cosas 5 a 4 para la Academia. Gran movimiento de Racing, pelota profunda y cuando se profundiza hay que finalizar adentro. Eso hizo bien Tino Ripoll, pero ver dónde estaba el espacio y cuando salió Ida. Indicaciones a sus jugadores y justamente está hablando con su ayudante. ¡Ay, pero la chilena que tiró Brian Lizardo, que es la figura de la cancha! Pegó en el palo, se ha salvado Racing de milagro. Crespo que discute con Bruno Galeano. Le terminó arrastrando la pierna. Eso es lo que se queja. Mirá, 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 final a Chileno. ¡Qué lindo el gesto técnico de Lizardo! Potrero puro, ¿eh? Recupera Finelli, se viene Finelli. Gana, finalmente en la salida Ripoll. La juega Tino Ripoll, pelota que vino para Joao Pedro. Lincoln. ¡Gol! De Racing. Casi que ni lo festejan. Los jugadores de la Academia lo hizo Lincoln Crespo. 6 a 4 arriba. Aprovechó que había quedado sentido Finelli, que se engolosinó un poquito de más, ¿no? Tendría que haber soltado la pelota. Terminaron triplicando la marca. Y Lincoln Crespo cierra, decía que ahí mantiene el balón. Creo que va a tratar de no sufrir transiciones. Porque claro, le da la pelota. Atención, se viene el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Racing a Ari Pais. Rebotando ese balón. Me parece un hombre de pichotos sobre el final antes del remate. Sacudió Ari Pais. Descolocó al arquero Agustín Ida. Y puso las cosas 7 a 4 para la Academia. Pero la pisada de pie a pie de Ari Pais. Parecía que la perdía, por eso seguía hablando yo. Le habían doblado la marca. Y aquí va otra vez con Galeano el centro. Salió el arquero. La contra es de la Academia. Borghetti, mano a mano. Borghetti, 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 Borghetti. El pase. ¡Gol! Ripoll. ¡Gol! De Racing. Lo hizo el tiro. Ripoll. Hat-trick para él. Se lleva la pelota. 8 a 4 la victoria académica. Se guardó la pelota Galeano. Hubo un pase adentro. Recuerden lo que dijimos. Que cuando llegaba la pelota al fondo. Tenía que cerrar a alguien por dentro. Nadie fue de pichochos. La pelota sí. Y por eso está siendo controlada por Borghetti. Le sacó tiempo a la definición. Y eso lo benefició. Remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Racing. Lo hizo Agustín Pais. Para ampliar la ventaja. 9 a 4 sobre pichochos. Otra vez la pegada de Pais. Como en el tiro libre del primer tiempo. Ya empieza a sentenciar la historia. Para el número 9. Dylan Finely la perdió. Se viene Racing. Otra vez con Pais. El toque. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Academia! Joao Pedro lo hizo. 10 para Racing. 4 para Pichochos. Como casi todo el segundo tiempo. Los contragolpes de Racing. Terminan con muchos jugadores. Dentro del área. Y pocos defensores. Poco repliegue. De Pichochos. Esta vez. El que definió fue Joao. A pase de... Remate de Bruno Galeano. Termina controlando Jury. ¿Cómo sacó a Jury? Qué lindo saque. Metió. Gol de Racing. Ahora sí. El onceavo. Lo terminó convirtiendo. Finely en contra. En realidad. En una gran jugada. Que salió desde el fondo. Sin querer Finely. Pone las cosas 11 a 4 ahora. Se la llevó por delante. Boquete tornasolado. Que se le hacen en el escudo. Muy lindo. Sí, sí. Pais. Se viene Racing. Por el 12. Gol. Gol. De Racing. Lo hizo Ari Pais. Llegando a la docena. 12 para Racing. 4 para Pichochos. El doblete de Ari Pais. Todo definido. Decíamos que daba licencia. No la defensa de Pichochos. Y lo aprovecha. El toque a toque de Racing. Te ha gustado como figura. Diego. Me voy a quedar con Tino Ripoll. Bueno. Aquí se viene Ari Pais. El centro. Gol. Gol. De Racing. Lucas Boquete. Marca el número 13. 13 para Racing. 4 para Pichochos. Esto ya está completamente liquidado aquí en el polideportivo José Mármol. Tenerlo en el segundo tiempo. Y cada ataque de Racing. El remate. Y el gol. Ahora sí. De Borghetti. Gol de Racing. Borghetti lo hizo. El décimo cuarto. En la noche ya de Avellaneda. El búfalo no podía irse sin su tanto. Yo creo que igual entraba la pelota. Pero. Un detalle. No tendría que haber valido. Se agarró del palo. Se agarró del palo. Es verdad. Es verdad. No tendría que haber valido.